Me gusta mucho esta zona, eh, pero voy a poner la casa aquí para empezar Vamos a empezar con algo básico, ¿vale? Porque si no, algo para sobrevivir el primer día, la primera noche Hace algo nuevo, pero ya pensaremos en qué haremos En el momento esto nos viene bien para sobrevivir las primeras noches Ya cuando estemos mamadísimos empezaremos a hacernos cosas guays True Ok, tío Ok, tío Ok, tío ¿Quién ha invertido tanto tiempo en hacer esto? ¿Quién? Esto es la hostia ¿Esto está en Twitter? ¿Alguien lo ha subido a Twitter esto? Yo no quiero retuitear esto ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Felicidades! F$%! ¡F&%! ¡F$&!